...forclórico Guayacén, su director Pepe Santana. Buenas noches Pepe. Santana pues lleva muchos años al frente de este grupo y bueno, y es profesor de música, da clase, imparte clases ahí cerquita donde... Sí. ...unos locales donde también lo uso yo. El parque urbano de San Juan. En los bajos del parque San Juan, efectivamente. Y bueno, tiene una cantidad, uno impresionante, porque yo veo desfilar por allí un montón de... Esto es como los cuarteles, hoy tienes 200, mañana no tienes ninguno. La verdad es que ha impartido mucha sabiduría a lo largo de los años. Yo imparto realmente lo que sé, yo no he estudiado nunca música, esto solo es oído y hago lo que puedo. Bueno, da clase tanto de guitarra, de timple, de bandurria, laude, demás. De todo, de hipercusión alguna. Hipercusión. Sí. Pues Pepe, el primer tema que van a interpretar. Clavelito. Clavelito. Para todos ustedes. Andalucía. Pavelito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!